Hola, bienvenidos a chismes de farándula. Bueno, antes de empezar suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de la farándula. Hoy les voy a hablar de la famosa actriz y muy querida por cierto de la pantalla chica, la famosa Adela Noriega. Se dice que su regreso a la pantalla chica está más cerca que nunca. ¿Ustedes creerán? Bueno, sigan viendo este video hasta el final. Adela Noriega marcó una época en la televisión mexicana, pero su vida privada está llena de misterio. A lo largo de su carrera ha protagonizado grandes proyectos en Televisa, pero como pocas personalidades ha sabido guardar con recelo su intimidad sin dar a conocer grandes detalles de su vida, mostrándose como una de las actrices más herméticas. A los 12 años fue descubierta por un casatalentos en un centro comercial. Este evento tan solo fue el inicio de una prometedora carrera artística, que lo mismo incluye series cómicas que videos musicales, pero en la que principalmente hay exitosas telenovelas producidas por Televisa, ya acompañada de su encantador rostro. Fue la imagen de diversos anuncios en la década de los 80. Se abrió paso por los foros de Televisa, donde le abrieron las puertas en unos proyectos que le ayudaron a consolidar su carrera a finales de los años 90 e inicio de los años 80. A los 15 años se convirtió en la modelo perfecta para el video de la canción Palabra de Honor de Luis Miguel, y en 1984 se incorporó al elenco de la famosa serie juvenil Cachún Cachún Rara, en la que permaneció por tres años. En busca de nuevas oportunidades y con el veto de Televisa, como consecuencia a inicios de la década de los 90, se instaló en Estados Unidos para protagonizar al menos dos proyectos con Telemundo, Guadalupe y María Bonita. El descontento leudó poco a la televisora de San Ángel, ya que con un jugoso contrato lograron que encabecetos que la colocaron como una de las favoritas en el género del melodrama. Hace 12 años se alejó o desapareció del ojo público. Su última novela fue Fuego en la Sangre. La actriz que este año cumple 51 años ha logrado mantenerse al margen de los reflectores por más de una década, y en más de una ocasión ha esquivado los escándalos o rumores en torno a su persona, cosa que muy pocos famosos consiguen. Tanto su vida romántica como familiar ha quedado al margen de la escena pública, y al día de hoy es desconocido su paradero, o si ha logrado conformar una familia. Gracias a sus conocidos que han revelado algunos detalles de su vida íntima, hace unas semanas la actriz Chantal Andere confesó que fue buscada por Adela Noriega para platicar sobre su familia y sus vidas después de que trabajaron juntas en dos telenovelas en Televisa. El periodista Gustavo Adolfo Infante añadió que Noriega vive en Polanco, en la Ciudad de México, y casi no sale de su departamento para preservar su anonimato. Adela Noriega manifestó hace unas semanas atrás que estará más activa que nunca en las redes sociales, dando gracias por el cariño de sus seguidores. Prometió estar actualizada más en Twitter y Facebook. Durante varios años se ha asegurado que la actriz es propietaria de un redituable negocio de bienes raíces en Miami, Florida, así como que en la década de los 90 vivió un intenso romance con el entonces presidente de México, Carlos Salinas, del que nació un hijo que actualmente tendrá cerca de 32 años. Esta versión volvió a tomar fuerza la semana pasada, cuando el reportero Jorge confirmó el amorillo que vivieron el político y la intérprete para el programa Chisme No Light. Carlos Rodrigo Salinas Noriega es el nombre. Según el comunicador del único hijo de la pareja que ha ocultado su romance por más de 30 años, este joven ahora es el encargado del manejo de la empresa inmobiliaria que conformó la actriz hace más de 20 años y que ella administró a su retiro de los escenarios. Esta inmobiliaria la tiene desde hace mucho tiempo allá en Miami. Dicen que vive en una casa muy privada allá en South Beach. Obviamente ella es la que mete el dinerito y el personal se encarga de vender, comentó la semana pasada. Carvajal destacó que el primero en mencionar este rumor fue el abogado periodista y papá de Carlos Loret, Rafael Loret de Mola, que incluso informó cuando la actriz dio la luz en el Hospital Inglés de la capital de México. Lo que sí les puedo confirmar es que Adela sí tuvo un hijo que decía que era su sobrino, que sí fue de Salinas de Gortaria y que finalmente está viviendo en en el entre Miami, Polanco y Europa, aseguró. Amigos, ¿ustedes qué opinan acerca del regreso a Adela Noriega? Bueno, comenten. Los espero en la caja de comentarios. Gracias.